¿Qué onda Virgo? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Virgo. Virgo, pues vamos a comenzar con tu lectura, con tu energía. Virgo, ya sabes, aquí en comentarios te dejo la lista a las lecturas de todo el año 2024, especialmente la tuya. Y también Virgo, en Instagram y redes, bueno, en redes sociales en general, estoy subiendo las energías de cada semana respecto al ciclo de Sagitario, que, bueno, pues ya saben, es un ciclo intenso, la manifestación energética está muy intensa. Hay que cuidar mucho qué estamos pensando, qué estamos intencionando, porque se puede volver una realidad. Y pues ya en esta semana que viene continuamos con las lecturas que faltan del 2024, así como la lectura de la energía de manifestación, para que podamos hacer una alineación, una manifestación consciente, de mucho compromiso, pero consciente para el 2024, ¿de acuerdo? Pues bueno, vamos a comenzar, Virgo, y pues debajo te dejo todos los links. Ok, 5 de copas, carta de la luna, wow, reina de espadas. Bueno, Virgo, mira, aquí tú estás notando que hay energías pesadas, fuertes. Sí, estás tratando con tu propia energía negativa, pero te estás dando en cuenta que también mucho de esto viene de la energía negativa que recibes de otros, de la intensidad, la impulsividad. Creo que muy rápido vas a poder discernir en estos días qué energías son tuyas, como decir, bueno, sí, esto sí me molestó mucho, pero yo me enojé de más, esto sí me puso triste, pero pues no ando muy bien y me puse todavía más triste. A energías de, ah, bueno, yo estaba bien este día de hoy, de pronto fui para acá, me encontré una persona, estaba súper intenso, intenso, y bueno, me llené de su energía. Y lo mismo, al mismo tiempo de que tú conectas con otras personas, tú también tienes ciertas reacciones naturales. Pero creo que sí vas a ver esa diferencia, Virgo, de cuando alguien, aunque tú digas, bueno, no, no me molestó que esa persona haya sido eso, porque no reconocí esa reacción en mí, pero pasa un ratito y de pronto tú te cargas de esta energía. Sí, porque es un proceso inconsciente, eso se queda guardado, grabado. Y de alguna forma, Virgo, vas a tener que hacer un trabajo arduo, profundo, para que con ciertas personas, pues pongas ciertos límites en cómo tal vez te están tratando, hablando. Y no es que les digas a los demás qué tienen, cómo hacer su vida o comportarse, pero entonces tú simplemente retirarte de donde no te encuentras en armonía, o donde no te están dando esa paz, ese equilibrio, o ese escucha. Y no te digo que busques personas perfectas, pero, 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 Virgo, aquí sí está la energía de alguien que puede estar muy dramático, muy caótico, y que a pesar de que tú vengas con claridad, con objetividad para hablar, dialogar, acordar, pedir disculpas tal vez de algo, ok, no podemos obligar a nadie o que alguien, podría ser hasta este caso, que alguien venga a pedirte perdón, pero dramatice el asunto, como obligándote a perdonar, creo que hemos pasado por alguna experiencia así como, hey, ya, ¿por qué sigues en esta energía, Virgo, si ya te pedí disculpas, etcétera? Y es simplemente entender el proceso, Virgo, en el sentido de poner un límite consciente cuando tú reconoces que no estás en orden, y sobre todo porque aquí hay mucha energía externa, personas que no están en orden, y se están dejando llevar, al parecer, por la energía más pesada, más fuerte, que incluso puede ser alguien muy negativo, y es como que, bueno. Ahora, Virgo, te vas a enterar de cosas que tal vez no te van a gustar, de ciertas personas, esto va de la mano, por la carta de la luna y el cinco de copas, cosas que te van a hacer sentir como... Puede sentirse este rechazo, o esta sensación de alejamiento, o esta energía como de... De guau, ya vi las intenciones de alguien, o la forma conveniente de alguien que me dice que tal vez odia esto, pero mira que está aquí, que dice que va a hacer esto y termina siendo otra cosa, y entonces creo que aquí puedes encontrar a una persona que tal vez ha hilado mentiras, como para quedar bien con todos, o que la decisión de alguien... Digo, al final, como estás en Reina de Espadas, es cada quien que haga con su vida lo que quiera, pero tal vez alguien que te dijo una cosa a ti, y luego hizo lo contrario, y eso te hace sentir como en traición. Puede ser el momento en el que digas, bueno, creo que ya empezaré a tratar tal vez... Ah, perdón, creo que ya empezaré a cambiar mi trato con otra persona, porque veo que aquí hemos jugado algo. Y bueno, te vas a dar cuenta, Virgo, porque veo que también esta Reina de Espadas, es decir, simplemente pongo un fin, un alto a esto, doy la espalda conscientemente, con respeto, no es que me vaya y destruya todo, es suelto amablemente, porque ya sé la verdad, ya no hay nada más tal vez que intentar encontrar. He visto, he observado cómo es, qué intención tenía una persona, pues bueno, Reina de Espadas, borrón y cuenta nueva. Y vas a ir en un proceso bastante intenso, bastante profundo, Virgo. Eso probablemente es el gran inicio de un periodo, de un siglo, de mucha luz, de mucha abundancia, de mucho recuperarte a ti mismo, a ti mismo, de mucho estar en tu proceso completamente. Y siento que esto podría llegar a durar varios meses, hasta que digas, bueno, ya me he quitado excesos, distracciones, o esa desconfianza, inseguridad que me causaban ciertas personas, para simplemente avanzar. Bueno, vamos a continuar, Virgo, con el Wake Me Out Tarot. Es una energía de fuertes cortes, Virgo. Es una energía de fuerte... decisión, hacia ya no más permitir algo, no vivir algo, Virgo. Sí, mira, cinco de bastos. Aquí hay alguien dramático, o aquí hay alguien que está haciendo su drama en silencio. Está generando drama, caos en otros, pero en silencio. Y yo creo que aquí le has descubierto a alguien su energía, su intención. Y hay molestias de que te desconectes, te alejes, Virgo. Digo, estás en todo tu derecho de molestarte. En el sentido de que no les... Bueno, si no... ¿Qué mejor? Tú no hagas lo mismo que te hicieron. Pero si estás molesta, molesto, respeta eso. O sea, ese proceso de, bueno, me he incomodado, no voy a hacer como que no me gustó esto. ¿Para qué voy a dar una cara falsa como la que me han dado, verdad? Entonces, simplemente tomar tu postura, tu posición. Si hay alguna persona, Virgo, que de verdad, entre este grupo de energías caóticas, de verdad quiera dialogar, ahí sí se pueden arreglar las cosas. Pero que se va a poner a tu nivel, reina de espadas. Decir, bueno, Virgo, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué te molestaste? ¿Qué fue con esto? Y tal vez sea alguien de palabras que de verdad pueda entender. Porque lo fácil de todo esto es enojarse. Lo difícil es realmente llegar a un acuerdo, una conclusión, a un diálogo profundo. Pero bueno, será en algunos casos, Virgo, porque aquí hay muchas personas incómodas, molestas, porque la manifestación, la invocación, lo que querían, no les ha acomodado, no les ha funcionado. O hacen lo mismo, están haciendo lo mismo que ellos odian que les hagan. Entonces ahí van a entrar en una incongruencia energética. Sí, mirá, haz de espadas. ¿Tú ya tenías en mente por dónde iba alguna que otra persona con su energía? Esto no es para un pequeño también grupo de ustedes, no es un corte total, es un simplemente, bueno, haré una pausa por ahora con estas personas, o hasta que se tranquilicen, se relajen. Y te digo, estamos en temporada de Sagitario, todo el mundo quiere manifestar, hacer esto y lo otro, pero su misma manifestación se va a dar, pero de una manera a veces contraria, negativa. ¿Por qué? Porque queremos manifestar algo de lo cual nosotros hemos tratado a alguien con la energía opuesta. Entonces, al manifestarlo, no nos damos cuenta que estamos manifestando el karma que nos toca. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado y mucha conciencia de ello, Virgo. Vamos a tu cama, vamos a la cama, ¿sale? Me viene la camita tantito. Ok, Virgo, vamos a ver. Sí, mira, la carta de loco. Uy, no, es que mi pared está un poquito intensa. Ya vi, sí, está un poquito acelerada. Es que como acaban de comer, se les sube la energía y de pronto quieren jugar y saltar y todo, pero bueno. Virgo, y es curioso porque cuando dije esto, sentí esto de mi perrita, saltó la carta de loco. Mira, Virgo, te va a dar más libertad, más paz, más flujo, tranquilo, hasta puede ser de mucho crecimiento, el ser directo, directo con alguien, no entrar en juegos, entre que sí, entre que no, entre que no sé, espérame a ver qué pasa, yo te aviso y luego sucede lo contrario que te dijeron. Te vas a evitar de mucho en estos días si simplemente haces borrón y cuenta nada, te desconectas, fluyes, avanzas, te liberas y entras en en un flujo de de verdad libertad coherente, libertad consciente de estas energías y de verdad hazlo, puedes hacerlo de verdad con mucho respeto, con mucha actitud de no quiero gracias esto, está bien, no hay cosas claras, no sé para dónde va esto, me libero y date tu tiempo, Virgo. Reina de espadas lo que está buscando con decisiones claras, objetivas, certeras es simplemente me libero de estas energías y qué mejor que estés en una energía tuya completamente en estos días de Sagitario porque así puedes manifestar e invocar más algo que de verdad tú sepas que quieres, que tú te vas a comprometer a esa creación, a ese cambio, a esa transformación y que no va a depender de la energía de los demás, menos tu felicidad, Virgo, que es como el tema principal, la felicidad que te han prometido otros. Bueno, vamos a ver, Virgo. Tranquila, 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 vamos a ver, cuatro de oro, sí, aquí como que alguna persona te ha querido mantener así en gancho, o sea, mira, en gancho me refiero a, mira, voy a poner una situación, será cercano, lejana, pero más o menos por ahí va esta energía, alguien que te dice lo que quieres escuchar, conecta súper bien contigo, etcétera, no hay personas perfectas, solo que que si hay una actitud que puede determinarte como qué onda con esta persona, una energía así de gancho, de encadenamiento, es alguien que justamente te dice lo que quieres escuchar, se genera una máscara buena de conexión contigo, una conexión que sí tiene energía, pero de alguna manera puede ser como superficial o de conveniencia, y aquí alguna persona algo le salió mal, tuvo que elegir, esto es como la frase, el que tiene dos jefes a uno le queda mal, y no es que tú tengas que decidir por la vida de nadie, ni nadie tenga que estar ahí contigo, pero esto es como Virgo, si tú me caes muy bien, o eres mi mejor amigo, o Virgo, si a mí estas cosas me molestan, como tú y todo, y de pronto esta persona, también tiene otra amistad, pero que hace eso contrario, y dices, bueno, no que esa persona le molestaba esto, no le gustaba esto, me habló mal de la otra persona, pero está con la persona, o sea, como este sentido que dices, ah caray, esto ya me da desconfianza, ¿no? Como alguien fluye, que me dieran, que si me dice esto a mí, que le diera esa persona de mí, o sea, como que puede haber ya un montón de evidencias que ahora entran en duda por la actitud, la acción así, súper evidente de alguien, Virgo, por algo está la carta de la luna, el cinco de copas, el haz de espadas, es la forma en que ves a alguien empieza a transformarse, trata de no llevarlo a algo súper negativo, ni obsesivo de, como hacerte ideas que no son, sino ecuanimidad, ok, una persona ha sido así, ha hecho esto, no tiene que ver con lo que ha sido, lo que me ha dicho, solo cuidado, Virgo, para no ir en un paseo falso más adelante, y generar un compromiso caótico más adelante, si no entres en juegos de ego, porque esto también puede ser mucho de amistades, y esto es como el ego, manifestándose de ciertas personas por darse de más importancia frente a ti, o quieren que tú les aprecies por algo que no son, o sea, o que no comparten, que no conectan, es decir, como dame atención, reconoceme, no te lo dicen así, verdad, pero si escucháramos, la energía de esta persona es dame atención, reconocimiento, pero no hay una conexión fluida, pues, si mira, paja y despagas, y alguien también ya sabe perfectamente, cuál podría ser tu siguiente paso, y ya tal vez está pensando, cómo recuperarte, Virgo, porque aquí algo no le ha salido, aquí hay una jugada, que sin querer, creo que ni siquiera hiciste nada, esa persona solamente, solita se puso en jaque mate, así, literalmente, Virgo, así que pues adelante, fluye, vamos a ver, oráculo del Tao, Virgo, solito se dieron jaque mate, creo que, Virgo, hasta, ah, fuiste muy paciente, cual, con alguien, no quisiste ser reina de espada, antes, ahora el universo casi, casi que te dice ya, Virgo, porque si no, le vas a sufrir más, pero mira, el universo actúa, el universo con sus leyes, hace que nosotros, luego nos veamos reflejados, o que el error, simplemente se revele, te digo, esto es como que le caíste en la jugada a alguien, y solita, solita esta persona, si es un jaque mate, y tú es como, ah, ni hice nada, pero el universo me ha revelado, la verdad de alguien, si mira, y mejor, ir levantando tus energías, de donde ya no pertenecen, curarse, corregir errores pasados, enmendar, eliminar lo que es corrupto, deshonesto, falso, de tu vida, para que restaures el equilibrio, y tener acción responsable, para seguir construyendo tu vida, Virgo, si esa es la, la transmutación de la energía, ocúpate, y así se llama la carta, ocúpate de lo que está echado a perder, si tú echaste a perder algunas cosas, solo hazte responsable, de lo tuyo, libérate, pídete perdón, si hay que pedir disculpas a alguien, hazlo, si alguien no lo ha entendido, y se ha quedado con la energía negativa, pues bueno, y si de pronto a alguien, porque puede pasar como te dije, ya le perdonaste, y todo, y todo bien, vuelve con sus mismas energías, o pone pretexto, que porque ya le perdonaste, tú le vas a pasar otras cosas, no Virgo, tienes que ser muy puntual, para evitar finalizar el año, en un ciclo así tan pesado, digo, pesado, porque el año 2024, es año 8, la energía se nos va a elevar, va a hacer un boom, en un montón de cosas, tanto buenas como malas, y si ahí se va a generar, otro desbalance, que va a tener que ser balanceado, en el 2025, pero bueno, me estoy adelantando mucho, vamos a tomar finalmente, una carta de afirmación, antes de que vean, como mis perritos, se alocan jugando, porque luego son muy intensos, ustedes siempre los ven tranquilos, pero porque, antes ya, yo juego con ellos, para que se relajen, ya ve, creo que es la primera lectura, en todo el canal, en que, en que están así, Virgo, no pierdas, la gratitud, el agradecimiento, por todas esas, buenas cosas, que te han pasado, que has hecho por ti, para ti, pero también agradece, y si, sé que es una conciencia, muy superior, y algunas personas, lo crucifican, esto que te voy a decir, pero agradece, estas experiencias negativas, porque te están enseñando, justamente, a defenderte, a hacer las cosas, justas, honestas, conscientes, y a quitarte, de aquello, donde no mereces, el lugar en donde, no mereces estar, en donde, no hay un compartir real, honesto, no hay, o sea, una cosa, Virgo, es que, quieran quedar bien contigo, y otra cosa, es que de verdad, las personas, eh, van a tomar decisiones, y decírtelas, comunicártelas, realmente, no generar una imagen, de lo que no son, y esto tiene mucho que ver, con eso Virgo, ese es el momento Virgo, en que si quieres ir a otra frecuencia, tú misma, tú mismo la cambies, es como elegir, bueno, quiero activarme, me preparo, no sé, un té, un café, me doy un baño, con agua fría, pongo la música que me gusta, y empiezo a sintonizar, pero agradezco, todas estas experiencias, porque me están haciendo evolucionar, me están haciendo hacer las cosas bien, y con esta energía, literalmente, es hacer las cosas, bien en equilibrio, o en evolución, siempre, pues si, te va a mantener, a veces, un poco desconectado, desconectado, de lo que sucede, en la mayoría, que es desequilibrio, caos, poca claridad, es como una separación, pero no es que tengas que alejarte de nadie, ni lo hagas Virgo, no tiene sentido eso, ni irte al bosque, bueno, si quieres ir al bosque, perfecto, qué bonito, si puedes, pero no es que tengas que volverte un ermitaño, un ermitaño, como en tu propia carta, sino simplemente, no conectar con eso, que sabes que no es consciente, que no te da sentido, pero claro, no por eso ignorar, que no existen, sino, también generar una forma de transmitir, sin tú tener que engancharte, o dejar que, traten de generar una imagen, es mejor Virgo, que a tiempo rompas esa imagen, que te han generado, y ser directo a directo, con lo que ves, con lo que pasa, porque aquí parece que te han dicho, que pasa otra cosa, y en realidad es otra, pero para quedar bien, entonces fluir Virgo, ¿sale? Bueno Virgo, pues eso ha sido todo, por el día de hoy, muchas gracias, gracias, gracias por todo, por su energía, sabiduría, presencia, en comentarios te dejo el link, a tu lectura de todo el 2024, las que faltan ya esta semana, las volvemos a hacer, también la lectura de manifestación, para el 2024, en ciclo de Sagitario, lo haremos esta semana, y en redes sociales, también ya habrá nuevo contenido pronto, bueno de hecho ya mañana, tengo que subir, la energía de esta, tercera semana, y pues nada, gracias Virgo, y nos vemos pronto, chao.